Cuando luego estalló la guerra, tenemos mi vecina que es de Ucrania, que ya lleva muchos años aquí en Maaya, recogimos alimentos y recogimos ropa para llevar a la asociación inocloniana de Zaragoza. Una vez entregamos allí las tres furgonetas, nos dijeron oye, ¿no tendréis algún sitio para alojar a alguien? Y sin consultarlo a nadie, dije, sí, para 20. Y cuál fue nuestra sorpresa, que al día siguiente teníamos ya la llamada de os van siete personas ya a Maaya. Digo, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Dice, pues nada, ir a Zaragoza e irlos a buscar, con que cogimos las furgonetas y fuimos a Zaragoza a recogerlos, estaban súper asustados. Cuando vieron el albergue y todo lo que, pues las vinicunas, las cunas, todo lo que el ayuntamiento y la gente de Maaya había donado para ellos, él se puso a llorar que no había manera de consolarlo, ella también, respiraron, vieron que ya estaban a salvo con sus hijos, porque ella tenía muchísimo miedo, porque cuando le sonaba la sirena de que tenían que entrar, que tenían que camuflarse, no le daba tiempo a coger a los dos mellizos y a la niña para llegar a salvo. Y fue cuando ellos decidieron marchar de Ucrania y a la aventura. Fueron a la aventura hasta Colonia y hasta la aventura llegaron a Zaragoza y hasta la aventura han llegado a Maaya. Les encanta el pueblo, les encanta que la gente les pare, les pregunten qué tal están, que aunque no entiendan el idioma, la expresión corporal es muchísimo. Y les encanta. El otro día hicimos un concurso de comida ucraniana, comida española, con la típica tortilla española con cebolla y sin cebolla. Ganó la ucraniana, porque estaba muy rico lo que nos prepararon, pero que es que están encantados aquí. Total, que comieron tortilla de patata y por la tarde a las 7 viene una vecina de aquí al lado con una tortilla de patata para cenar ellos. Y digo, ¿qué ha comido ya tortilla? O sea, que es que la gente está colaborando muchísimo. Gracias.